Tenga en cuenta que todas las demás cuentas de gasto son costosas consejeras, consejeras de gastos, generalmente muchas de ellas, pero todas actúan de la misma manera en el sentido de que generalmente todas tienen saldos deudores, debemos hacer que todas vayan a cero. Así que vas a empezar a ver una tendencia aquí, pero vamos a hacer esto uno por uno por ahora. Así que vemos un 800. Aquí, débito en gastos de salarios, es una cuenta de gastos. Todas las cuentas de gastos tienen cuentas de débito representadas por el hecho de que no tienen paréntesis, tenemos que hacer que baje. Así que voy a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar esto, voy a poner esto debajo de la fecha. Así que las fechas aquí, voy a ponerlo debajo en la celda C9, haga clic derecho y pegue los 123, vamos a acreditar esta cantidad. Porque eso es lo que necesitamos para que vaya a cero, así que voy a convertirlo en un crédito en la columna de crédito, y un 8 negativo, cero y entra. Entonces, antes de cerrarlo, seguiré bajando. Vamos a ir al gasto de alquiler, una vez más, es un gasto. Tenemos que hacerlo llegar a cero, eso significa que tenemos que hacer que baje. Lo que significa que vamos a hacer lo contrario ya que lo que es todo gasto tiene saldos de débito rotos y por el hecho de que no tienen paréntesis. Para que baje, haremos lo contrario, lo cual es un crédito. Así que voy a copiar eso, ponerlo debajo, hacer clic derecho, pegar 123, esta entrada de diario será bastante larga, tiene más de dos cuentas. Entonces, voy a poner todas estas cuentas allí primero, y luego pondremos la mitad de débito allí. Así que aquí hay un crédito de 1600. Todavía no estamos colocando el saldo de débito, hasta que completemos el cierre de todas las cuentas de gastos. La siguiente cuenta de gasto suministra gastos. Una vez más, para gastar los gastos que debitan saldos, debemos hacer que bajen a cero. Así que vamos a hacer lo contrario de lo que es, que en este caso sería otro crédito. Así que voy a copiar eso, ponerlo debajo del clic derecho pegado 123 y luego la cantidad será un crédito de 8100. A continuación, vamos a echar un vistazo a los gastos de depreciación. Todos los gastos hasta el saldo deudor están representados por el hecho de que no tienen corchetes en esta hoja de trabajo, tenemos que hacer que baje. Hacemos que algo baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar eso y ponerlo debajo del botón derecho pegado 123 y pondremos un negativo para el crédito 330. Estamos empezando a ver una tendencia aquí y luego tenemos gastos de seguro, todos los gastos tienen saldos deudores, tenemos que hacer que bajen. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería crédito. Así que voy a copiar ese tipo de ponerlo debajo, haga clic derecho y pegue 123 y la cantidad será negativa 300. La siguiente última. Gastos varios 950 tiene un saldo deudor y si necesitamos hacer bajas, vamos a hacer lo contrario, que en este caso será un crédito. Así que vamos a poner eso debajo, haga clic derecho y pegue los 123 y en E14, negativo 950. Muy bien, así que ahora tenemos todos estos créditos en nuestra entrada de diario, necesitamos equilibrar eso con un débito, que tenemos este siguiente espacio en la parte superior que dejamos aquí para el débito. Y ese débito va a ir al resumen de ingresos de nuestra nueva cuenta aquí, así que voy a hacer clic derecho en el resumen de ingresos. Vamos a poner eso en la parte superior y la celda C8, haga clic derecho, pegue los 123. Muy bien, ahora tenemos que sumar esto. Hay algunas maneras lindas de sumar esto. Si destaco todos estos, podemos ver que eso suma 1260, necesitamos un débito de 160. Obviamente, si sacamos la práctica calculadora aquí, podemos hacerlo a mano, lo que no necesitamos hacer si tenemos un Excel, sino solo para comparar. Así que 1260, podríamos resumirlo, y yo usaría la función de suma como esta suma y notaría que puedes mover esto si quieres. O simplemente podría sumar desde abajo, recomiendo acostumbrarse a sumar ambos lados de la fila aquí en caso de que tengamos débitos y créditos en el futuro, y luego ingresar. Ahora tenemos eso, pero va por el camino equivocado. Es un formato de crédito. ¿Cómo podemos convertirlo en un débito? Bueno, podríamos ir a la pestaña de fórmula aquí y poner un signo negativo delante de ella. Y eso cambiaría el letrero. Así que esa es una forma en que podríamos hacerlo. La forma más rápida de hacerlo, si quieres hacer esa fórmula de voltear es en lugar de golpear igual simplemente poniendo negativo su M. Y de nuevo, podrías mover eso a un lado o simplemente comenzar desde abajo y resumirlos todos. Así que eso significa que quiero que reúnas y tomes lo negativo. ¿Cómo sabemos que esto está desequilibrado? Bueno, los débitos menos los créditos, si destaco ambos sumarán cero. Bien, entonces, si publicamos eso, entonces podríamos publicar el resumen de ingresos. Ya hay algo en la celda. Así que voy a hacer doble clic en él, voy a ir al final, veo esta celda allí. Y solo voy a decir más y señalar los 1260 que queremos publicar allí y enter. Y luego podemos ver que debería haber dos publicaciones allí. Ahí están. Ahí está la fórmula. Y si quieres saber dónde están estos personajes, están en la pestaña datos. Están en la pestaña fórmulas, debería decir en la auditoría de fórmulas y aquí mismo, está bien, entonces vamos a hacer los gastos de salarios, y voy a pasar por aquí uno por uno. Así que vamos a decir que esto es igual al anuncio, va a reducir esto a cero. Ahora estamos en gastos de alquiler, y digamos que esto equivale a 1600, va a reducir esto a cero, que es lo que estamos buscando. Ahora estamos en gastos salariales iguales a 8100, va a reducir esto a cero. Ahora, en gastos de depreciación, vamos a decir que esto equivale a 330, para reducir esto a cero, y ahora estamos en seguros es igual a este 300 va a reducir esto a cero. Y ahora estamos en miscelánea igual a 950, reducir esto a cero, es posible que se pregunte, ¿hay una manera más rápida de hacerlo? Sí, no pudimos usar el autocompletar. Entonces, si eliminamos esto, tenemos esto sucediendo. Y solo queremos autocompletarlo y hacer clic allí, poner nuestro cursor en el controlador de autocompletar y luego bajarlo automáticamente. Y el Dr. Feu lo calcula. Y ahí tenemos eso. Así que ahora estamos en todos los ceros aquí y vemos lo que está en el resumen de ingresos. Ahora podemos verificar que el resumen de ingresos es correcto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uno, todos estos son cero, y dos, el resumen de ingresos ahora debería contener ingresos netos. El ingreso neto es un resumen de ingresos ahora, ¿por qué? Porque cerramos tanto los ingresos como los gastos a 8. Es importante saberlo para problemas posteriores, porque muchos libros realmente harán referencia al resumen de ingresos, en lugar de decirle que es el ingreso neto. Entonces, por ejemplo, estoy tratando de ver cuánto deberíamos asignar a una asociación. Podría decir, bueno, en el resumen de ingresos, antes de cerrar la cuenta de capital, y se supone que debes saber, bueno, ese es el ingreso neto que se supone que debemos dividir en la sociedad. Por lo tanto, es importante saber que lo que está en el resumen de ingresos ahora es el ingreso neto, antes de cerrarlo. Ahora vamos a cerrar el resumen de ingresos. 47. Entonces, como 531, ahora vamos a tomar esta cuenta de compensación y hacer que vuelva a cero. Así que ahora que hemos verificado que estos son cero, y está ahí correctamente, vamos a cerrarlo y ponerlo donde realmente queremos que vaya, que es la cuenta de capital. Así que voy a decir que esto es un crédito, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un débito. Así que voy a hacer clic derecho y copiar eso, poner eso en la celda C16, hacer clic derecho pegar los 123, la cantidad será para el 24640. Y en este caso, vamos a tener un crédito de 24640 solo dos cuentas en esta entrada del diario. Y eso va a ir a la cuenta de capital de los propietarios. Así que la cuenta de capital de los propietarios, vamos a copiar eso. Y vamos a pegar los 123 y C17, clic derecho, pegar 123. Y luego, si publicamos eso, veamos si hace lo que queremos que haga, que queremos que haga. Queremos que esto llegue a cero. Así que podríamos ir al resumen de ingresos, hacer doble clic en él, ir al final, puedo ver lo que hay allí. En este momento estás dos cuentas de resumen de ingresos, vamos a decir más, siempre es un plus en el balance de prueba y apuntamos a este 24640. Y entra. Eso debería hacer que esto vaya a cero, el otro lado va a ir al I15. Es igual y vamos a señalar el crédito en la cuenta de capital que va a la cuenta de capital. Toma la cuenta de capital hacia arriba. Y ahora podemos pensar en eso. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, ese es el ingreso neto. Esta cuenta de capital representa el valor neto de la empresa o el monto adeudado al propietario. Y el valor neto de la compañía aumentó en ese mes, la cantidad que la compañía ganó durante el último mes a 66940. Así que el valor contable neto de la compañía aumentó en eso y o puedes recogerlo. Eso es con lo que los propietarios podrían irse si liquidan la compañía en teoría. Muy bien, ahora tenemos esta última cuenta. Este es el último paso del proceso de cuatro pasos de las entradas de cierre. Vamos a cerrar los cajones. Así que los cajones representan la cantidad de dinero que los propietarios han sacado de la empresa. Y entonces, en este caso, tenemos al único propietario, la cuenta de capital, y Charles tiene un saldo deudor. Necesitamos hacer que vaya a cero. Así que voy a hacer que baje haciendo lo contrario. Así que voy a copiar eso. Vamos a ponerlo en la parte inferior. Así que aquí está la fecha. Voy a ponerlo en la parte inferior del día. Haga clic derecho y pegue los 123. La cantidad será un crédito en la columna de crédito de 10,000 negativos. Vamos a necesitar un débito de la misma cantidad de 10,000. Ese débito irá a capital. Así que también vamos a cerrar los cajones de la cuenta de capital. Haga clic derecho en copiar y pegar 123 y vea 19. Y cerremos esto y veamos si hace lo que queríamos hacer lo que queríamos hacer. Queremos que esto vaya a cero. Así que vamos a poner nuestro cursor. Podríamos publicar el sitio primero. Así que voy a publicar un crédito primero en este caso. Así que soy un 16 igual y un punto a ese sorteo que es un crédito y eso hará que esta cantidad baje a cero. Así que ahora tenemos todos los ceros aquí. Va a hacer doble clic en el doble clic de capital del propietario. Y podemos ver lo que ya tiene allí esta entrada anterior del diario y más y vamos a señalar el conteo de efectivo de Apo que 10 se ingresó para hacerlo redujo la cuenta de capital. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que el dinero dinero o algo que se sacó de la corporación. Y por lo tanto el valor de la corporación ha bajado el valor contable siendo los activos menos los pasivos 56 950 bajaron por este 10.000 que se estió. Así que notarán que ahora podemos ver que los activos menos los pasivos son solo un número ahora, la cuenta de capital en este caso. Y estamos listos para comenzar de nuevo y comenzar en el próximo mes y contar desde el próximo periodo de tiempo en adelante. Gracias.